M-O-N-S-T-E-R Monsters, Monsters, yes we are Ey, Vreggas, gana, fallin' apart Uh, Dragulora, stealin' my heart Claudine, Wolfie, make me hallo at the moon Man, if you want to find a smash in this lagoon Ah, Cleo, denial, you so beguile Even though you act so vile Ah, and Deuce has stone cold style These are my boobs, my skeleton crew A little strange, but so are you Don't you wanna be a monster too? ¡Todo está saliendo totalmente de acuerdo al plan! ¡Nuestra creación está casi lista! Pero no hay tiempo Jackson, ¿encontraste todos nuestros ingredientes? Sí, ama Digo, Frankie Uy, qué pesado es ¡Au! ¡Mi espalda! Ayúdame a abrir a este muchacho ¿No crees que te estás dejando llevar un poco? ¿Por qué lo dices? Ahora ponte tus gafas Esto se pondrá feo ¡Ah! ¡No! ¡No quiero ver! Todo se está mezclando deliciosamente Siempre quise saber cómo se hacían Pero no sé si tengo el valor para verlo Ay, ya es tarde para arrepentirse Listo, esto evitará que se despedace ¡Es hora de ensuciarse los guantes! ¡Ay, está gelatinoso! Este pequeño casi está listo Los brazos, las piernas ¡Perfecto! Parece vivo Sí, y ahora, el momento de la verdad Nuestra creación surgirá ¡Se fundió un posible! ¡Y no nos queda tiempo! ¡Necesitamos más energía! Ya sé ¡Franchi! ¡Debe haber otra salida! ¡No! ¡No existe otra salida! ¡Al fin! ¡Mi creación está terminada! ¡Hola! Y esa es mi receta familiar secreta Les garantizo que revivirá su paladar ¡Tarán! ¡Ah, increíble! ¿Es tan buena? ¡Guau! ¿Quién diría que Frankie se tomaría su examen final tan en serio? ¿Sí? Es como si se hubiera convertido en otra criatura ¡Ah, ah, ah! No muerdas hasta que te decore ¡Ay, Frankie! Pero estoy delicioso ¡Ah, ah! ¡Hasta, hasta el final! ¡Gracias!